Hola que más amigos del Channel iPhone, bienvenidos nuevamente a nuestro canal dedicado al mundo Apple En este corto video les vamos a enseñar como reorganizar los iconos que tienen que ver con la opción de compartir en nuestro iPhone En este caso con el iPhone, con el sistema operativo iOS 8 Más adelante les mostraré en detalle de que estoy hablando Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click allá abajo donde dice suscríbete o suscripción, es completamente gratis De esa manera podrán estar al tanto a todos nuestros videos y dejanos preguntas, comentarios o sugerencias Entonces cada vez que vamos a compartir por ejemplo una foto debemos ingresar a la opción de compartir Y dentro de esa opción de compartir puede haber una gran lista de aplicaciones Y muy seguramente la que más utilizamos esté al final Entonces esto es lo que vamos a enseñarles a reorganizar Entonces vamos a ingresar a cualquier aplicación que nos permite utilizar la opción de compartir Por ejemplo el de las fotos, ingresamos aquí a la galería Ingresamos a cualquier foto, por ejemplo esta Si yo quiero compartir esta foto, obviamente si estamos en iPhone o cualquier dispositivo Sabemos que con este icono que está a la izquierda se comparte Con el de centro se agrega favoritos y con el de la derecha se borra Ingresamos con el de la izquierda de compartir Y aquí están las aplicaciones que permiten compartirlo Por ejemplo Whatsapp, por correo, Facebook, Twitter, Flickr Podríamos tener muchísimas más Si quisiéramos de pronto que Flickr estuviera de primera Porque es la que más nos gusta Pues esto es lo que vamos a enseñarles a hacer Que es muy fácil y muy sencillo Simplemente dejamos hundido el botón de Flickr Dejamos el botón hundido con el dedo presionado Y lo vamos moviendo hacia la izquierda O hacia donde queramos que esté Digamos que este teléfono nos lo regala una persona Que utiliza más el Flickr Y nosotros somos un usuario que nos gusta compartir más a través del Twitter Entonces, ¿qué hacemos? Podemos llevar ya sea el Flickr para la derecha O llevar el Twitter para la izquierda Llevemos el Twitter para la izquierda Le damos el botón hundido sobre el Twitter Y lo movemos Y lo vamos moviendo Hacia Hacia la izquierda Así de fácil podemos reorganizar estos iconos de compartir En el caso de que quisiéramos definitivamente eliminar el del Flickr Vamos, ingresamos aquí donde dice más Y aquí donde dice Flickr Lo desactivamos Y listo Si queremos llevar el Facebook que está abajo hacia arriba Le damos hundido el botón aquí Y listo Esta es la forma más fácil de hacerla Le damos ok Y como podrán ver Facebook quedó de primero Flickr quedó eliminado Y ya está Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Gracias 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 Gracias